Bueno, yo necesito una posibilidad, no sé qué voy a hacer yo primero. A ver, no sé si tú estás, basta para ir a la profe, basta. Necesito, eso es tú, tres chicas. Tres chicas, un caucho. Tres chicas, ya están en pensar en eso bien, un caucho. Tres chicas de la Academia América, vengan, la Sophie, la Fer, la Fabi, la Fer, la Federación de la Corte. Sophie, la Fer, ¿quién? ¿Quién? La Adriana, la Adriana, la gente, la gente, la gente, la gente. Necesito que vayan a tocar el profe Juan de Pintayán, si no se acabó, ya ya no. El profe Juan de Pintayán, allá está el profe. Allá, acá no hay mucha, Juan Juan, no se puede, ya está aquí, la cancha. Ahí está Juan Juan, acá, andan ahí. Ya, ya está el profe. Allá, no te lo van a tomar, un besito, ¿está? Bien. A ver, Juan de Pintayán. Guitano, que sigue en Santa Adriana. A Santa Rodolfo. Acá está Pacuano. ¿Quién va a venir con Pacuano? Marta. ¿Quién va a venir con Pacuano? ¿Y con la profe Alejandra? Marta. ¡Vamos! ¡Gracias! Ahí está, Pablo, no hay nada que tiene que tener, pero no puedo, estoy, que bien. Él va a bailar un hijo, el Pablo Penacchio, un maio, un bicho, y ayer dije, hermano. Bueno, ayer a la gente le da esto, y para que les, las primeras de las horas, les van a bailar todos, todos, a ver qué, que yo no sé qué van a poner, a ver, por ahí. Tranquilo, mamá. A ver, tú dale ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!